Bien, abrimos la Biblia en Romanos capítulo 10 Romanos capítulo 10 Lo decía en la oración, vamos a tocar el tema La predicación del Evangelio y su rechazo La predicación del Evangelio y su rechazo, esta va a ser la primera parte Y voy a dar lectura del verso 14 al 21 para tomar más la idea Pero solo voy a explicar el versículo 14 y 15 hoy día Romanos 10, 14 en adelante, dice así la palabra del Señor Pablo comienza con interrogantes Él dice ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz De los que anuncian buenas nuevas Más no todos, aquí está el rechazo del Evangelio Más no todos obedecieron al Evangelio Pues Isaías dice Señor, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír Y el oír por la palabra de Dios Pero digo ¿No han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos Y hasta los fines de la tierra sus palabras También digo ¿No ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo Con pueblo insensato Os provocaré a ira E Isaías dice resueltamente Fui hallado de los que no me buscaban Me manifesté a los que no preguntaban por mí Pero acerca de Israel dice Todo el día Extendí mis manos A un pueblo rebelde Y contradictor Permítanme por un momento La siguiente ilustración Y voy a comenzar con una pregunta Si tú fueras Dios ¿Cómo? ¿Hubieses comunicado el Evangelio? Repito la pregunta Es una ilustración Si tú fueras Dios ¿Cómo habrías determinado Comunicar el Evangelio? Uno de ustedes me hubiese dicho Pastor, yo Para que todo el mundo Supiera del Evangelio Hubiese escrito El mensaje del Evangelio En las nubes Es decir Con las mismas nubes Yo hubiese escrito en el cielo Yo soy el Señor Yo soy el único Salvador Etcétera, etcétera Otro me diría Yo pastor Lo hubiese comunicado Con una voz fuerte Con una voz fuerte Que todo el mundo Me escuchara Con una voz Destruendo de muchas aguas Yo soy el Señor Yo soy el único Salvador Y que esa voz Retumbara en todo el planeta Tierra Otro Me hubiese dicho Yo pastor Hubiese mandado a los ángeles Ellos también son poderosos Yo les di el poder No en vano ellos son mensajeros Yo hubiese usado a los ángeles De esa manera De manera espectacular Probablemente el mundo Hubiese atendido el mensaje Si hubiese sido a través De los ángeles Otro hermano Me hubiese dicho Probablemente Si yo fuera Dios Me hubiese aparecido En persona Que mejor que eso Que mejor que yo mismo Dios En la persona de Cristo En cuerpo humano de Cristo Aparecerme a los seres humanos Inclusive con la túnica A lo mejor manchada en sangre No lo sé Y hubiese dicho A todo el mundo Me hubiese parado en un monte Hubiese ido a una plaza Aquí estoy yo Yo soy el Señor Yo soy el Salvador Y así probablemente Muchos de ustedes A lo mejor darían Otras ideas De como hubiesen Comunicado el mensaje Si hubiesen sido Dios Pero saben que hermanos Dios Lo único que hizo Es Encomendar En aquellos que ha salvado Que ellos mismos De manera tan sencilla De manera tan simple Como decir un par de cosas Del evangelio Los muertos Vengan a la vida Y siendo algo Tan sencillo Tan simple En cuanto al mensaje Me refiero Solo el 2% De la iglesia Lo hace De manera Permanente Y continua Que vergonzoso No Dios quiere usar A hombres comunes Y corrientes Sencillos Como tú Y como yo Para comunicar El evangelio Y para seguir Poblando el cielo Una de las cosas Que vamos a entender Con mayor profundidad En esta exposición Y en la siguiente Es que Dios Usa La predicación Del evangelio Para salvar A los pecadores No hay nada Más espectacular Que hacer No hay nada Más Extraordinario Que hay que hacer Más que Comunicar Un mensaje Y si a eso Le sumamos La oración Incesante Que Pablo Comenzó A señalar En Romanos 9 Y en Romanos 10 Tenlo por seguro Que Dios Va a salvar No a quien tú Quieres Necesariamente Pero si a los Que Él quiere Porque Él Tiene misericordia De quien Él quiere Tener misericordia Por otro lado Recordar Que Pablo Ha enseñado Que Dios Es soberano En escoger A quien Él quiere Para salvación Pero Es muy importante Tener esta Consideración El hecho De que Dios Haya destinado Desde antes De la fundación Del mundo A sus escogidos Eso No anula El hecho De que nosotros Tengamos que predicar El evangelio Eso lo voy A explicar al final Y la conclusión ¿Por qué digo esto? Porque hay un círculo De evangélicos Que sostiene Que como Dios Como nosotros Enseñamos De que Dios Ya salvó Desde antes De la fundación Del mundo A sus escogidos Entonces ¿Para qué predicar? Si Dios ya los salvó Dios ya los escogió Eso es un error Nosotros no enseñamos eso Por eso es que Creo necesario Explicarlo también Al final Por lo tanto Hermanos En el esquema Divino De salvación Tú y yo Jugamos Un rol Esencial En la conversión De los seres humanos De los judíos Por un lado Como Pablo Ha señalado Pero también De los gentiles Como Pablo También los ha mencionado En el capítulo Nueve y diez O en el capítulo Uno y dos Como lo hemos visto También Hermanos Antes de entrar Al versículo Catorce y quince La siguiente pregunta ¿Qué tienes que hacer Entonces Para que otros Sean salvos? Predicar El evangelio ¿Qué tienes que hacer Para que otros Invoquen Para utilizar El mismo verbo Del verso trece Para que otros Invoquen El nombre Del señor Predicar El evangelio Y Pablo Para introducir Este aspecto De la evangelización Utiliza Cuatro preguntas Retóricas Que demandan Una respuesta Obvia Y una reflexión De cada uno De nosotros Si ustedes Lo notaron Pablo repite El verbo Con el que finaliza Cada pregunta Al comienzo De la siguiente Veámoslo Verso catorce ¿Cómo invocarán Aquel que no han creído? Ahora utiliza El verbo creído Pero obviamente Conjugado De otra forma Y cómo creerán En aquel A quien no han oído? Ahora utiliza El oído Y cómo oirán Sin haber Quien les predique Quince Ahora utiliza El verbo predicar Y cómo predicarán Si no fueran enviados Como está escrito Cuán hermosos Son los pies Al hacer esto Pablo Crea una cadena De relación Que conecta Los pasos Que deben Seguirse Para que las personas Puedan ser Salvas Por Dios Pablo da el orden Exactamente al revés Del orden cronológico Invocar Creer Oír el evangelio Predicar el evangelio Ser enviado Pero el orden cronológico Es lo contrario Primero Dios envía Al predicador Que predica el evangelio El pecador oye Cree en su corazón Y entonces invoca El nombre del Señor Bueno veamos la primera Pregunta hermanos ¿Cómo pues Invocarán A aquel En el cual No han creído? Esta importante Pregunta Pone de manifiesto Que para invocar El nombre del Señor Con miras A la salvación Es necesario Creer O bien La invocación Nace de la fe Que conduce Al hombre A aclamar Al salvador Ahora ¿Por qué Pablo Utiliza el verbo Invocar aquí? Bueno Porque si Vemos el verso 13 ¿Cómo terminó El verso 13? Porque todo aquel Que Invocare El nombre Del Señor Será salvo Entonces Pablo Se toma del mismo Verbo ahora Para presentar Estas interrogantes Pablo sigue desarrollando La idea anterior De cómo ser salvo De aquellos que invoquen El nombre del Señor Es importante Es importante Recordar Que significa Invocar Invocar Exclamar Llamar A alguien Para pedir socorro En este caso Específico Invocar A Dios Para Salvarse Invocar A Dios Para pedir Su perdón Rogar A Dios Para ser Justificados Al ladito En la carta Siguiente Primera Los Corintios Capítulo 1 Pablo También utiliza Este verbo Pablo Aquí se presenta En primer lugar Y menciona En el verso 2 Primera Corintios 1 2 A la iglesia De Dios Que está en Corinto A los santificados En Cristo Jesús Llamados a ser santos Con todos Los que En cualquier lugar Invocan El nombre De nuestro Señor Jesucristo Señor de ellos Y nuestro Todos los santos Son todos aquellos Que en cualquier parte Del mundo Han invocado El nombre del Señor Para salvación Pero lo continúan Invocando Para santificación ¿Por qué hago Esa Aclaración? Porque la vida De un creyente Completa Debe ser Una vida De invocación ¿O no te has dado Cuenta de eso? Días atrás Conversaba Con una persona Y le decía A esta persona Mira Una de las cosas Que tenemos Que aprender Cuando somos Tentados Es Caer de rodillas Delante del Señor Y rogarle Clamarle Invocarlo Desde lo más Profundo De nuestro ser Para que nos Libre De tentación Toda la vida Toda la vida Cristiana Toda la vida Cotidiana De un creyente Debiera ser Una activa Invocación Porque si no lo haces Eres un soberbio No puedes vivir La vida cristiana En tus fuerzas Hermano Entiéndelo Por eso es que Es tan relevante El verbo Invocar Sobre todo En los momentos De presiones Que tenemos Tentaciones Persecuciones Etcétera Etcétera ¿Cómo pues Invocarán Aquel En el cual No han creído Antes de invocar Debes creer Creer O tener fe ¿En qué Podríamos preguntar? Pablo ya lo ha dicho En que Él Es el Señor No el César No Adriano No Calígula No Nerón Él es el Señor Y ese Señor Dios el Padre El mismo Hijo Y el Espíritu Santo Lo levantaron De entre los muertos Al tercer día En eso Hay que creer Por eso En Romanos 4 4 y 5 Recordamos estas palabras Pablo dijo Pero al que obra No se le cuenta El salario Como gracia Sino como deuda Más al que no obra Sino Cree Cree En aquel Que justifica Limpío Su fe Le es contada Por justicia Los que quieren Agradar a Dios Por obras Lo único que hacen Es acumular Una deuda Delante de Dios No recibiendo La gracia de Dios Por lo tanto Hermanos Como pues invocarán Aquel En el cual No han creído La fe De un creyente No es ambigua La fe No es fe En la fe Nuestra fe Tiene un contenido Real Nuestra fe Tiene un contenido Objetivo Nuestra fe Tiene un contenido Consistente Nuestra fe Se sustenta En una persona En Cristo El Señor Y su obra Redentora No es una fe En el aire No es Tiene un ancla Tiene un contenido Insisto Y esto ¿Por qué lo enfatizo Tanto hermanos? Porque no es Lo que tú Quieres creer No es lo que El ser humano Quiere creer Sino lo que la Biblia Dice que tiene que creer En otras palabras Lo que tiene que creer Un africano Para ser salvo Es lo mismo Que lo que tiene que creer Un chileno Para ser salvo No hay dos mensajes Porque esa fe Que se señala aquí Para invocar El nombre del Señor Y ser salvo Y ser salvo Se sustenta Solo en un hecho Solo en una persona Solo en una obra Y es el Señor Si alguien va a ser salvo En Bolivia Tiene que creer Este contenido Si alguien va a creer En Alemania Tiene que creer El mismo contenido Porque el contenido No se puede divorciar De la verdadera fe Que es en Cristo Jesús Tú no puedes decirle a alguien Que crea lo que quiera Porque mientras sea sincero Estará todo bien Eso hermanos Es distorsionar Totalmente lo que la Biblia Dice El incrédulo Tiene que creer En que Jesucristo Tomó su lugar En la cruz Y Cristo Recibió la ira Que él merecía El castigo de su padre Que él merecía Por su propio pecado Dios castigando A su hijo Inocente Puro Sin mancha El lugar Del pecador Incrédulo Eso es En eso hay que creer Pero ¿Cómo pues invocarán Aquel en el cual No han creído? O sea perdón Pregunta número dos Y cómo creerán En aquel Cómo creerán En aquel Se toma el verbo Anterior De quien no han Oído Cómo van a creer Esos incrédulos Si no hay Alguien Decidido Si no hay alguien Determinado A llevar el evangelio Anunciar el evangelio Para que ellos Puedan oír Por eso decía al principio Que son preguntas Retóricas Que demandan Una respuesta Obvia Hermanos No necesitas Ser un teólogo Para concluir Que tiene que haber Alguien Que lleve El mensaje Para que estos Incrédulos Puedan Oír O te cuesta Mucho entender eso No ¿Verdad? Es facilito Entenderlo Pero otra cosa Es estar en las plazas Otra cosa Es estar en los barrios Otra cosa Es estar en el parque Y no solamente Como lo voy a decir Al final También Esa predicación Personal Que tienes Cotidiana Dos aspectos Siempre hay En la biblia Pero eso Lo voy a dejar Para el final ¿Cómo han de creer En cristo Entonces Si no han oído El mensaje Tocante a su persona Y obra Querido hermano Y aquí está Se necesita Oír el evangelio ¿Te acuerdas La ilustración De la introducción? Se necesita Oír No tienes que colocar Un mensaje En las nubes No tiene que No tiene que aparecerse El señor No tienen que aparecer Ángeles No tienen que soñar Sueños No tienen que ver Visiones Tienen que Oír Nada más Oír Pero así Pastor Solamente La gente Muerta En sus delitos Y pecados Resucita Ahora la vida Si Solo Oyendo Si Y te cuesta Tanto Dejar el mensaje En sus oídos Hermano Cristo habla Directamente Al pecador A través De nosotros Como sus portavoces Esto es muy interesante Y profundo Hermanos Porque el texto Dice Y como creerán En aquel De quien No han oído Cristo De manera Directa Comunica Su mensaje Pero lo hace Pero lo hace a través De portavoces Que somos nosotros Los mediadores Somos nosotros Pero es Cristo A través de su Espíritu Santo En su función De convencer El que habla Directamente A los oídos Y al corazón Del pecador Yo soy Simple Y sencillamente Un Instrumento Comprobémoslo Juan capítulo 10 Juan capítulo 10 Versículos Del 14 En adelante Es un pasaje Muy conocido Pero quiero enfatizar Solo algo Puntual Juan 10 14 Al 16 Yo soy El buen pastor Y conozco Mis ovejas Y las mías Me conocen Es decir Es un conocimiento Recíproco Así como el Padre Me conoce Y yo conozco al Padre Y pongo mi vida Por las ovejas Escuchen hermano Ahora por favor Lo siguiente Versículo 16 También tengo Otras ovejas Que no son De este redil Es decir No son del pueblo Judío Son fuera De él Aquellas Es decir Esas que son ovejas Pero están fuera Del redil De Israel Aquellas También Debo traer Y que dice Ahora el Señor Y oirán Mi Voz Atención con esto Cristo no está diciendo Y oirán La voz Del predicador Cristo está diciendo Aquí Oirán Mi voz Permítanme esto Pero yo voy a usar Al parlante humano Para que simplemente El pecador Oiga Mi llamado Para que ahora Experimente El hecho De ser oveja Ahora mi voz Está saliendo por ahí Los parlantes No hablan Pero ustedes Escuchan mi voz Por esos dos parlantes Pero ¿Quién es el que está Hablando? Yo Yo O sea bueno Dios a través De mi vida Pero Yo humanamente Estoy hablando El que Emite la voz Soy yo No los parlantes Cristo está diciendo Aquí Yo tengo Otras ovejas Que las voy a traer Y oirán Mi voz A través De Juanito De Jorge De Pamela De Claudia De Andrea Etcétera Ese es el glorioso Privilegio Que yo Tengo En mi mente Cuando predico El evangelio A cualquier persona Que no tengo idea Cómo va a reaccionar Cuando me acerco a ella Pero Señor Ahora tengo el privilegio De que a través De mis labios Tú hables Al pecador Y habrá un rebaño Y un pastor Y estas son las ovejas Que no perecerán jamás Porque Dios Nos da vida eterna Ni nadie Nos podrá arrebatar De su mano Regresamos a Romanos 10 Tercera pregunta ¿Y cómo oirán Sin a ver Quien les predique? Y ahí estás tú Involucrado De manera directa ¿Y cómo oirán Esos incrédulos Sin a ver Quien les predique? ¿Quién de ustedes? ¿Quién de nosotros? Es como si Pablo dijera ¿Y cómo habrán de oír Sin un predicador? La gente no necesita motivadores La gente necesita predicadores La palabra predicar aquí Queruso en el griego Proclamar Pregonar Anunciar Para que la gente pueda Oír Oír el Evangelio Hermanos Me da no sé Una mezcla entre tristeza O algo así Anoche venía A la clase de teología sistemática Y vi a un grupo de personas En una calle Donde atrás de ellos Todo campo Y al frente de ellos Estaba todo el ancho De la calle Más la verma El pedazo de tierra Antes de llegar al cerco Y después del cerco Mucho campo Y allá Como no sé cuántos metros Una casa ¿Por qué digo que me da Una mezcla entre tristeza? Porque el texto a mí me dice El Señor a mí me dice Que las personas Tienen que Oír el Evangelio Me dieron gana De decirle Queridas personas Nadie los está Escuchando Les sugeriría mejor Que entren a la casa Toquen la puerta Y le pidan Uno o dos minutos Para que escuchen El Evangelio No es gritar Por gritar En la calle Dios nos manda A dejar el mensaje En el oído De las personas No de los árboles No de las calles No de los matorrales Esto es una cuestión De sentido común Solamente Tenemos que predicar El Evangelio Para que las personas Puedan oír Con sus oídos físicos Y el Espíritu Santo Lleva ese mensaje Al corazón De la persona A pesar A pesar De burlas Indiferencia Insultos O rechazo Como lo vamos a ver En la siguiente exposición Ustedes creen Que el profeta Isaías Que el profeta Jeremías Todo el mundo Le decía a ellos Hoy que lindo Escucharlo Jeremías Háblanos por favor Ustedes creen Que los profetas Así los trataban Rechazaron Su mensaje Probablemente Muchos de ustedes Se han desmotivado Porque alguien Ha rechazado El Evangelio Hermanos Eso no debe ser Motivo Para quedarnos En la casa Eso está escrito Va a ser así Pero Dios En su gracia A más de alguien Va a salvar Veamos el ejemplo De Pablo Hechos por favor Capítulo 17 Esto no nos tiene Hermanos Que desmoralizar Insisto Porque No todos Tampoco Atendieron El mensaje Del mismo Señor En Hechos 17 Versículo 16 En adelante Dice así Mientras Pablo Los esperaba En Atenas Su espíritu Se enardecía Viendo la ciudad Entregada A la idolatría Así que discutía En la sinagoga Con los judíos Y piadosos Y en la plaza Cada día Con los que concurrían Y algunos filósofos De los epicurios Y de los estoicos Disputaban con él Y unos decían Noten hermanos Aquí tenemos A un Pablo Discutiendo Presentando el Evangelio Pero que Decían Estos hombres Como reaccionaban Estos hombres Ellos decían Que querrá Decir este Palabrero Y otros Parece que es Predicador De nuevos dioses Porque les predicaba El Evangelio De Jesús Y de la Resurrección Es decir El apóstol Pablo Lo único que hacía Era Predicar a Cristo Y a Cristo Crucificado Pero con que Se encontró Pablo Con burla Con rechazo Con cuestionamiento De estos hombres La palabra Palabrero Que utilizan aquí Cuando dicen Que querrá decir Este Palabrero Refiriéndose a Pablo Espermologos En el griego Un charlatán Necio Un carroñero De palabras Así se Refirieron A él Entonces ¿Qué más va a quedar Para nosotros? Puede que en algún Momento Te encuentres Con Burlas Y como a nadie Le gusta Ser burlado Y como a nadie Le gusta Que se rían De nosotros ¿Qué es lo más fácil? Evitar Dar el mensaje Romanos 10 ¿Y cómo irán Sin haber Quien les predique? Queridos hermanos La gente La gente no se salva Por soñar Un sueño No se salva Por ver Una visión No se salva Por sentir Temblores En el cuerpo La gente Se va a salvar Porque hay Un predicador Que ha comunicado El mensaje Y ese incrédulo Lo ha almacenado Tanto en su oído Físico Y el Espíritu Santo Lo va a bajar Al corazón Por eso se va a salvar Por eso se va a salvar No por ver cosas No por sentir cosas Sino por escuchar Un mensaje Y es el mensaje Del evangelio No es algo místico No es algo intuitivo Es un mensaje real Que se tiene que oír Realmente Versículo 15 Última pregunta ¿Y cómo predicarán Si no fueren Enviados? ¿Cómo predicarán? ¿Cómo proclamarán Como un heraldo Si no fueren Enviados? Como un heraldo Que recorre los caminos Aldeas Ciudades Tal cual como lo hizo El Señor Por su compasión Que tenía Por la multitud Como lo enseñamos Algunos meses atrás Este heraldo Anuncia el mensaje Que se le ha encomendado Entregar De hecho El verbo aquí Enviados Apostelo De donde tenemos La palabra apóstol Es una misión Concreta En este caso Predicar el evangelio La gran pregunta Que surge Aquí en el texto Es ¿Quién envía A estos predicadores? ¿Quién envía A estos evangelizadores? Porque el texto Dice claramente ¿Y cómo predicarán Si no Fueron enviados? Hace tiempo Recuerdo Una persona Me llamó Por teléfono Pastor Quería pedirle Permiso Para ir a predicar ¿Qué le digo? Hermano Anda cuando quieras El Señor Ya te dio permiso No tienes Que pedir permiso El Señor Ya te envió A todos nosotros Obviamente Estamos autorizados Por él Para entregar El mensaje Correcto ¿No? Obviamente Pero no hay que pedir Permiso a nadie Hermanos Porque la iglesia Ya De hecho Instaló Una cultura De evangelización Otro problema Es que no todos Participan Ese es otro problema Pero Dios Ya nos envió Y la iglesia Confirma ese llamado Ese envío Podríamos decir Cristo dijo Rogada al Señor De la Mies Que el mismo Envíe Obreros A su Mies Cristo antes De ascender A su Padre Convocó Convocó A sus discípulos A un monte Y allí Los comisionó Y todo se sabe En ese pasaje Mateo 28 Por tanto Y Y hacer discípulos A todas Las naciones Bautizándolos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Y enseñándoles Que guarden Todas Las cosas Que yo Os He Mandado Y aquí Yo estoy Con vosotros Todos Los días Hasta el fin Del mundo Ahí está Vayan De hecho He tenido Algunas conversaciones Con algunos pastores De iglesias sanas Por si acaso Y ellos Reconocen La negligencia Que hay En muchos Miembros De sus propias Iglesias Esto no es Algo fácil Hermanos Es algo Que ha costado Hacer Y siendo Tan evidente Este mandato Del Señor Es algo Curioso Pero es así El mandato Ya está Dios Ya nos envió A hacerlo Tenemos Que hacerlo Con la ayuda Del Señor Si dices Ser un discípulo De Cristo Entonces También Eres un enviado Por él No puedes Divorciarte De esa responsabilidad Por eso En segunda Los corintios Capítulo 5 El apóstol Pablo dijo Estas palabras Segunda Los corintios 5 18 al 20 Y todo esto Proviene de Dios Quien nos Reconcilió Consigo mismo Por Cristo Y atención Hermanos Y nos Dio Pablo está Hablando en plural Nos dio Pablo no dice Y me dio En singular Pablo dice Y nos Dio Involucrando A los demás Apóstoles Y a la iglesia Y nos dio Que cosa El ministerio De la Reconciliación Por eso Más abajo Al evangelio Se le llama El anunciar La paz Que Dios Que Dios Estaba en Cristo Reconciliando Consigo al mundo No tomándoles En cuenta A los hombres Sus pecados Y nos Nuevamente plural Encargó A nosotros Plural La palabra La palabra De la Reconciliación Es igual A el evangelio Así que Somos Embajadores Somos Embajadores ¿Entiendes? Eres un Embajador En nombre De Cristo Como si Dios Rogase Por medio De nosotros Os rogamos En nombre De Cristo Reconciliados Con Dios Regresamos A Romanos 10 Última Expresión Del verso 15 Como está Escrito Cuán Hermosos Son Los pies De los Que anuncian La paz De los Que anuncian Buenas Nuevas Leo De nuevo Como está Escrito Dice Pablo Cuán Hermosos Cuán Hermosos Son los Pies De los Que anuncian La paz De los Que anuncian Buenas Nuevas Pablo Pablo Nuevamente Como es De su Costumbre Cita El Antiguo Testamento En este Caso Cita Al profeta Isaías ¿Qué capítulo De Isaías El 52 Versículo 7 Isaías 52 Versículo 7 Dice Así Hablando Isaías 700 Años Años De Cristo Aproximadamente O 750 Años Antes De Pablo ¿Qué dice Isaías 52 7 Cuán Hermosos Son Sobre Los Montes Los Pies Del Que Trae Alegres Nuevas Del Que Anuncia La Paz Del Que Trae Nuevas Del Bien Del Que Publica Salvación Del Que Dice Acción Tu Dios Reina Cito A Matthew Henry Traducido Por Francisco La Cueva Él comenta Lo siguiente Respecto De este Pasaje Jehová Envía Sus Mensajeros Para Dar Acción Las Buenas Noticias De La Próxima Liberación Esta Liberación Constituye El Tema De Gozo Y Alegría Del Capítulo 54 Pero En Medio Tenemos El Sombrío Capítulo 53 Con La Muerte Del Mesías Por Cuya Obra Se Obtiene La Provisión De Salvación Para Todo Aquel Que Cree Fin De La Cita Pablo Dijo Cuán Hermosos La Palabra Hermosos Tiene Un Significado De Oportuno Primar Primariamente Pero También De Bello Podríamos Traducirlo Cuán Oportunos O Cuán Bellos Son 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 Pies De Los Que Anuncian La Paz Porque La Paz Porque Solo El Evangelio Puede Reconciliar Al Pecador Enemigo De Dios Y Volverlo En Hijo De Dios Y Amigo De Dios Por eso Se Le Llama De La Paz Porque El Hombre Está Enemistado Con Dios Pero ¿Qué Es Lo Que Lo Transforma Ahora En Cercano A Dios Adoptado En Cristo El Evangelio Buenas Nuevas Agato Es Un Bien Porque El Evangelio Es El Bien Mayor Para El Hombre Cuán Hermosos Son Los Pies Los Pies Representan El Moverse De Los Misioneros Los Pies Representan El Moverse De Los Que Llevan El Mensaje Tiene Que Ver Con El Caminar Incansable De Aquellos Que Se Entregan En Este Respecto También Esos Pies Cansados Del Maestro Representan Perfectamente Esto Ustedes Creen Que Nuestro Bendito Señor Cuando Proclamó Las Buenas Nuevas No Se Cansó Los Apóstoles Cuando Fueron Enviados De Dos En Dos Escuchaba El Otro Día El Siguiente Dato El Apóstol Pablo Aproximadamente Recorrió Entre Trece Mil Y Quince Mil Kilómetros Llevando El Mensaje Del Evangelio Mi Pregunta Es ¿Cuándo Vamos A Tener Hombres O Mujeres Con Esa Disposición No Estoy Diciendo Que Tenga Que Andar 15 Mil Kilómetros Hermano No Ese Es El Punto Sino La Disposición Porque Esos Pasos Cada Vez Son Menos Oídos Por El Mundo Pero A mí Lo único Que me Interesa Es que Esos Pasos No Sean Reconocidos Por la Gente Esos Pasos Cuando Nos Disponemos A Predicar El Evangelio Sean Sean Escuchados Por Mi Dios En Los Cielos Sabiendo Que Muchos De Ustedes Apartan Un Tiempo De Sus Quehaceres Para Ponerse En El Lugar De Los Perdidos En El Mismo Lugar Que Tú Te En Contrabas Antes Y Como Hoy Día Das Gracias A Dios Por Aquellos Que Dios usó Para Tú Venir al Evangelio Porque Tenemos Que Dar Por Gracia Lo Que De Gracia Hemos Recibido William Macdonald Dice Lo Siguiente Respecto A Esto De Cuán Hermosos Son Los Pies Él Dice Esto Tenemos Hermosos Pies Como Los Que Isaías Ascribió A Aquel Que Trajo Buenas Nuevas Isaías Escribe De Los Hermosos Pies De Él Es Es decir Del Mesías Aquí En Romanos 10 15 El El Con Tilde Viene A Ser El Ellos Él Vino Con Hermosos Pies Hace 2000 Años Atrás Ahora Es Nuestro Privilegio Y Responsabilidad Ir Con Hermosos Pies A Un Mundo Perdido Y Agonizante Fin De La Cita No Es Que Los Pies Físicos De Estos Predicadores Sean Hermosos Sino La Paz Y Las Buenas Nuevas Que Esos Pies Llevan Por Todo El Mundo Eso Es Lo Hermoso Hubo Hubo Una Muchacha Que Logró Estudiar Una Carrera En La Universidad Con Mucho Esfuerzo Se Graduó Con Honores Al Final De La Carrera Pero Esa Hija Tenía Un Padre Muy Esforzado Que Trabajaba Con Piedras Trabajaba Con Rocas Y Trabajaba Con Tierra Las Manos De Ese Padre Estaban Todas Partidas Inclusive Estaban Hasta Un Tanto Deformadas Tanto Es Así Que Este Hombre Solía Esconder Sus Manos Cuando Salía Sobre Todo A Eventos Públicos En El Día De La Graduación Llegó Esa Hija Con Su Padre Y Su Padre Con Las Manos En Sus Bolsillos Cuando Le Tocó A Esta Muchacha Subir Al Podium Para Dar Algunas Palabras De Agradecimiento Dentro De Todo Lo Que Dijo Ella Dijo Lo Siguiente Quiero Invitar A Mi Padre A Este Lugar El Padre Va Con Sus Manos Escondidas Pasa Al Podium Y Ella Saca Saca Las Manos De Su Padre De Sus Bolsillos Y Las Levanta Y Ella Dice Cuán Hermosas Son Las Manos De Mi Padre Porque Gracias A Estas Manos Hoy Día Yo Me Graduo Con Honores Las Manos Físicas De Ese Hombre No Eran Hermosas Pero Lo Que Permitieron Esas Manos Es Lo Hermoso Cuán Hermosos Son Los Pies De Los Que Anuncian La Paz De Los Que Anuncian Buenas Nuevas Una Vez Se Me Acercó Una Hermana Hace Muchos Años Atrás Porque Se Avergonzaba De Sus Pies Físicos Pero Era Una Hermana Que Cuando Tenía La Oportunidad De Hablar De Cristo Lo Hacía Y Yo Lo Sabía Y Le Digo Hermana Sus Pies Son Hermosos Porque Usted Es Una Hermana Que Se Dedica A Llevar El Evangelio Y A Los Ojos De Dios Sus Pies Son Hermosos Lo he Dicho Muchas Veces Invitar A La Iglesia No Es Evangelizar ¿Saben Lo que Es Invitar A La Iglesia Eso Invitar A La Iglesia Nada Más Evangelizar Es Dejar En El Oído Del Intrédulo La Cruz El Sacrificio Sustitutivo De Cristo Eso Es Evangelizar Hablar Del Pecado Del Hombre Eso Es Evangelizar Tú No Sabes Lo que Va a Pasar Con La Persona Si El Fin De Semana Va A Llegar O A La Iglesia Es Importante Asegurarse Que Escuchen El Mensaje Del Evangelio En La Iglesia Es La Iglesia La Que Debe Salir Todos Los Verbos Que Tienen Relación Es Siempre Vayan Siempre Nunca Es Quédense Siempre Es Vayan Pero Muchas Iglesias Esperan Que Por Arte De Magia El Pecador Caiga Sentado En El Día Domingo En El Culto Eso Es Tan Ridículo Como Si Los Policías A Viva Voz Comenzaran A Decir Todos Los Criminales Que Andan En Las Calles Vengan Por Favor Al Cuartel Vengan A Encarcelarse Por Es Ridículo Eso Si Verdad Que Tienen Que Hacer Los Policías Ellos Son Los Que Tienen Que Ir A Rescatar O A Tomar Presos A Los Criminales Eso Es Lo Que La Iglesia Tiene Que Hacer Los Perdidos Están Afuera Y Hay Que Ir Afuera Veamos Por Favor Hermanos Otra Conotación Que Pablo Le Da En Primera Corintios Nueve Dieciséis Al Dieciocho Con Respecto A La Evangelización Primera Corintios Nueve Dieciséis Al Dieciocho Dice Así Pues Si Anuncio El Evangelio No Tengo Por Que Gloriarme Porque Me Es Impuesta Necesidad Y Hay De Mí Hay Hay De Mí Si No Anunciar El Evangelio Por Lo Cual Si Lo Hago De Buena Voluntad Recompensa Tendré Pero Si De Mala Voluntad La Comisión Me Ha Sido Encomendada Cuál Es Cuál Pues Es Mi Galardón Que Predicando El Evangelio Presente Gratuitamente El Evangelio De Cristo Para No Abusar De Mi De 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 Hecho En El Evangelio Pregunta Hermanos Cuántos De Nosotros Podríamos Decir Con Nuestra Conciencia Tranquila Porque Me Es Impuesta Necesidad Cuántos De Ustedes Pueden Decir Con Su Conciencia Tranquila Hay De Mí Si No Anunciar El Evangelio Cuántos De Ustedes Pónganse De pie No No Lo Hagan Es Solo Un Llamado Su Conciencia Esa es la Connotación Que Pablo Le Da En Otro Pasaje De La Escritura Al Hecho De Llevar El Evangelio A Los Perdidos En Efesios 6 Versículo 18 Al 20 Curiosamente Pablo Aquí Está Hablando De La Armadura De Dios Y Dentro De Esto Él Cita Esto Efesios 6 18 Al 20 Orando En Todo Tiempo Con Toda Oración Y Súplica En El Espíritu Y Velando En ello Con Toda Perseverancia Y Súplica Por Todos Los Santos Y Por Mí Dice A Fin De Que Al Abrir Mi Boca Me Sea Dada Palabra Para Dar A Con Con Denuedo El Misterio Del Evangelio Por El Cual Soy Embajador En Cadenas Que Condenuedo Hable De Él Como Debo Hablar Las Cadenas De Pablo Solo Podía Limitarlo A Él Pero No Su Mensaje Esa es la Connotación Que Se Le Da A La Evangelización La Oración Por La Evangelización Etc Para Terminar Hermanos Últimos Dos Pasajes Y Que Voy A Continuación Refutar Esta Enseñanza O Esta Postura Que Dice Lo Siguiente Si Nosotros Enseñamos Que Si Dios Ya Ha Escogido Desde Ante La Fundación Del Mundo Entonces No Hay No Hay Necesidad De Predicar Dos Pasajes Por Favor En Primer Lugar Hechos Capítulo Dieciocho Y Segunda Timoteo Capítulo Dos Abran Sus Biblias De Manera Simultánea En Esos Dos Pasajes Primero Hechos Capítulo Dieciocho Y Segunda Timoteo Capítulo Dos Segunda Timoteo Capítulo Dos En Primer Lugar Hechos Dieciocho Versículo Nueve Al Once Aquí Pablo Está En Corinto Por Si Acaso Está En Corinto Y Pablo Como Era Común Estaba Recibiendo Rechazo Estaba Recibiendo Persecución Y En Ese Contexto Se Dice Esto Hechos Dieciocho Nueve En Adelante Entonces El Señor Dijo A Pablo En Visión De Noche No Temas Si No Habla Y No Calles Porque Yo Estoy Contigo Y Ninguno Podrá Pondrá Sobre Ti La Mano Para Hacerte Mal Y Mire La Respuesta Divina Aquí El Señor Le Dice Porque Yo Tengo Mucho Pueblo En Esta Ciudad A ver Pastor Explique Mejor El Texto Escuchen Bien Hermanos Pablo Estaba Recibiendo Amenazas Y El Señor Le Dice Esto Para Fortalecerlo Y Le Dice Pedro No Te O sea Perdón Pablo No Te Atemorices Sigue Predicando Pablo Pude Haberle Preguntado Y ¿Por qué Señor? Porque Yo Todavía Aquí Tengo Mucho Pueblo Todavía No Se Han Convertido Pero Es Mi Pueblo ¿Por Qué? Porque Estos Que están En Corinto Que todavía No se Convierten Ya Han sido Destinados Desde antes De la fundación Del mundo Para venir A salvación Por eso Pablito Quédate por favor Más tiempo Y Por eso Dice Dice Versículo 10 11 Perdón Y Se Detuvo Allí Un Año Y Seis Meses Enseñándole La palabra De Dios Es decir El evangelio ¿Por qué? Porque a través De la predicación Del evangelio Estos Iban a oír El evangelio Y se Iban a Convertir En virtud De la Predestinación Desde antes De la fundación Del mundo Con la cual El Señor Le dice Tengo Mucho Pueblo Son mis ovejas Todavía no oyen Mi voz Pero la Pero la oirán Por medio De ti Pablo Ahí está Confirmado Una vez más Pablo Entendía Mejor que Nosotros La predestinación Pero aún así Obedeció Al Señor Predicando El evangelio ¿Por qué? Porque una cosa No anula La otra Y por último Segunda Timoteo 2 Segunda Timoteo 2 Del 8 Al 10 Dice así Aquí Pablo Está Timotán Está Perdón Está Motivando Está Animando A Timoteo Le dice Acuérdate de Jesucristo Del linaje de David Resucitado de los muertos Conforme a mi Evangelio En el cual Sufro penalidades Hasta prisiones A modo de malhechor Mas la palabra De Dios No está presa Por tanto Escuchen ahora hermanos Esta expresión Tan interesante Todo Lo soporto Por amor De quienes Por amor De los escogidos Esos que ya Fueron escogidos Desde antes De la fundación Del mundo Pero todavía No vienen A la conversión Y por eso Pablo les tenía Que seguir Predicando el evangelio Para que ellos También Obtengan La salvación Pero son escogidos Notan o no O sea Yo los soporto Por amor A los escogidos Pero tengo que Predicarles el evangelio Para que vengan A la salvación Que es en Cristo Jesús Con gloria Eterna Solo esos dos pasajes Nos enseñan claramente Que creemos Que Dios Predestina Para salvación Si Pero también Creemos Que el medio A través del cual Dios va a llevar A cabo Esa predestinación Es a través De la predicación Responsable Y activa De cada uno De sus hijos En el siglo En el que vivimos El creyente No es un espectador El creyente No es pasivo En este respecto El creyente No se cruza De brazos El creyente Se involucra Activamente En este proceso Para que otros Puedan invocar El nombre Del Señor Los creyentes Anuncian el evangelio Pero los resultados Son del Señor No te desanimes Si alguien No te escucha No te desanimes Si alguien Te rechaza No te desanimes Si alguien Se burla No te desanimes Si alguien Es indiferente A tu mensaje Cristo Los apóstoles Los profetas Vivieron por lo mismo Lo más probable Lo más probable Es que no te vayas A China Como misionero Lo más probable Es que no te vayas A una tribu A una selva Por ahí Como misionero Eso es lo más probable Pero tienes vecinos Pero tienes un parque Pero tienes una plaza Pero tienes un conjunto De personas Nunca te olvides De esto hermano Y con esto Vamos a orar El evangelismo Bíblicamente hablando Es una expresión espontánea Personal Diaria El otro aspecto Es Que es una encomienda Eclesiástica Dada por Dios Me explico Alguien viene y me dice Pastor Yo solo predico A mis compañeros De trabajo Y en la iglesia No hay ningún programa De evangelización Si, si lo hay Entonces también Tienes que participar Un día iba Pedro y Juan Al templo de la hermosa Iban a orar Un día común Se encuentran con un hombre Enfermo Le predicaron el evangelio Pero también De manera eclesiástica Salieron Encomendados Por el Espíritu Santo Para llevar el evangelio Si podemos nosotros Desarrollar Esos dos aspectos Entonces Dios Va a obrar Para salvación Y esta iglesia Debería Continuar Creciendo Porque eso es Lo que la Biblia Enseña Querido hermano Predica el evangelio Porque como van a invocar Aquel A quien No han creído Como van a creer Si no hay quien Les predique Ya fuimos enviados Y fuimos enviados Por aquel Dios Que a nosotros Primero nos salvó Y si en esta mañana Hay alguna persona Que todavía No conoce Al Señor Quiero decirte que Al igual que todos nosotros Tú eres una persona Que ha pecado A los ojos de Dios Has violado su ley Y como Dios Es un Dios santo Él tiene que castigar El pecado Como Él es un Dios justo Él tiene que hacer justicia Todos nosotros Hemos mentido Fornicado Engañado Adulterado Falso testimonio Etcétera Etcétera Por tanto Estamos destituidos De la gloria de Dios Si Dios tuviera que juzgar A un pecador hoy día Tendría que condenarlo Eternamente en un infierno Pero ahí es donde surge Resalta Como un diamante La buena noticia Cristo el Señor Llevó mi pecado En el Calvario Llevó mi Iniquidad En el Calvario Allí en el Gólgota Y Dios el Padre Derrama sobre él La ira Y el castigo Que yo merecía Y el Señor te dice Si tú crees en eso Si tú te arrepientes De tu pecado En esta tarde Yo te perdono Todos tus pecados Y te regalo La vida eterna Ahora mismo Invoca el nombre Con cuerpos glorificados Para la gloria De su santo nombre Oramos Padre bendito Muchas gracias Te damos por tu palabra Y porque tú nos hablas Señor de manera clara Y sin ambigüedades Nos confrontas Con nuestro pecado Y al mismo tiempo Nos entregas Las herramientas Para salir adelante Señor Ayúdanos A que este mensaje Primera parte Podamos Señor Haberlo entendido Pero también Señor Ayúdanos a practicar En los futuros días Vamos a salir a predicar Nuevamente como iglesia Ayúdanos Señor A entender Este mandato Ayúdanos Señor A tener valentía Ayúdanos Señor A ser osados Y hablar con denuedo Tu palabra Aunque muchas veces Seamos ignorados O rechazados Por la gente Ayúdanos a entender Cuán hermosos Son los pies De los que anuncian La paz De los que anuncian Buenas nuevas De salvación Señor Y si quieres salvar En esta tarde Tú eres un Dios Misericordioso Eres un Dios Lleno de gracia Que hoy Abres las puertas Para que todo aquel Que invoca tu nombre Venga a ti En arrepentimiento Y fe Y tú le puedas salvar Pero habrá un día Donde tú vengas A juzgar al mundo Con justo juicio Y ya no habrá Oportunidad de salvación Por eso Hoy es el día De salvación Para todo aquel Que ha escuchado El mensaje Del evangelio Abre los ojos Espirituales Señor Cambia los corazones Para que puedan Creer en ti Te lo rogamos A través De Jesucristo Tu hijo Amén De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo